Muy bien, les voy a contar, saben que en la agenda informativa continental y en Argentina también, destaca mucho hoy las elecciones en Venezuela del próximo domingo. Y destaca no solo porque son elecciones venezuelas, sino porque Venezuela, como ustedes saben, formó parte de un debate muy fuerte en el continente durante los últimos 20 años, 25 años, 30 años, etc. Y yo les quiero contar algo de lo que a mí me pasa con Venezuela, que es un tema al cual yo soy muy enfático. Ayer era un amigo mío, tenías que decir que entre Maduro y Milley, votabas a Milley, si no van a competir en Milley, es ganar de romper las pelotas todo el tiempo. Sí, dice Jairo. De eso se vive. De eso vivimos. Y me quedé pensando un poco, y me parece que hay algunas cosas que son interesantes para decir sobre la historia política latinoamericana, de qué se refleja en la palabra Venezuela. A ver, yo vengo de una generación donde tanto, no sé si toda la generación, pero lo que me tocó a mí de vivencia fue el regreso de la democracia a la Argentina. Y para mí yo tenía 20 años y yo lo viví eso con una intensidad, una felicidad y un nivel de involucramiento pero muy, muy, muy fuerte. Y entonces siempre sospeché de cualquiera que me discutiera la democracia. Cuando aparece un tipo que me discutía, cuando aparece un militar que quiere tomar el poder, yo ya digo, no, esto no funciona. Que se presente a elecciones, que gane democráticamente. Y entonces cuando, a mediados de la década del 90, Chávez, en Venezuela había mucha turbulencia social, Venezuela había sido un país muy próspero por el petróleo, con una clase de dirigente política que tuvo momentos bastante inteligentes en la forma de recibir exiliados, formar gente, establecer becas, etcétera, etcétera. Pero con una clase dominante que se fue poniendo cada vez más insensible. Yo me acuerdo que hablaba una vez cuando le hice en un reportaje largo, que fue un libro a Claudio Losser del Fondo Monetario, me decía, mira, clase de dirigente con la de Sonara, eso de utilizar reservas, productos del petróleo para importar todo y darse la gran bidurria mientras un sector del pueblo está empobrecido, casi que no hay. Son brutos. Tiene una visión de la clase de dirigente de Venezuela que era terrible. Bueno, en ese contexto, en el 89 hubo protestas muy fuertes, que fueron del Caracaso, etcétera, y en el 90 y pico, debe haber sido 94, 95, 96, hay un militar que aparece con boina roja y vestido de fagina, que da un golpe de Estado y va preso por eso. Ese militar se llamaba Hugo Chávez, así empieza todo. En un contexto donde, visto desde la Argentina, lo que había era los carapintadas tratando de derrocar a Alfonsín o a Menem. Y entonces vos tenías acá militares que trataban de derrocar a la democracia y Chávez, que era un militar que hacía lo mismo. Ahora, y que además había vínculos entre ellos, era muy conocido que había vínculos entre los carapintadas de Argentina y los carapintadas, si querés, de Venezuela. Chávez va preso, sale y se presenta a elecciones. Y este aquí, que como pasó con Millet y cuando sorprendió como sorprendió, este hombre militar gana las elecciones. Y empieza un debate sobre quién es Chávez. Porque Chávez empieza a hablar del pueblo y empieza a hablar de... Y empieza a decir, bueno, en un tiempo que había dado un golpe de Estado, pero ganó por vía electoral. Y empieza a hablar de que hay que terminar con la opresión del pueblo, se empieza a acercar a Cuba, etc. Y entonces sectores del progresismo latinoamericano empiezan a decir, che, está bien, intentó un golpe de Estado, pero es un hombre progresista, se acerca a Cuba, en medio de la década conservadora, es un tipo distinto. Y me acuerdo un día de estar escuchando... Tengo la sensación de que va a estar en un hotel, que pongo y están discutiendo. Pablo Sirven, de La Nación, con Miguel Bonasso, que era un periodista que había sido simpatizante de Montoneros, que había vuelto, que había escrito unos libros buenísimos, y yo no conocía de Página 12. Y Bonasso hablaba de Chávez, pero como es un gran militar latinoamericano, va a cambiar la historia. Y yo lo miraba a Bonasso y decía, este tipo está loco, ¿por qué va a decir esto de Chávez? Eso me pasaba a mí, que básicamente soy, no sé, en esa época sería un alfonsinista, un socialdemócrata, como ahora más o menos, tipo que más o menos trata de que la gente se lleve bien, sin lograrlo. Y entonces veía eso y digo, ¿qué será eso de Chávez? Pero en un momento, Estados Unidos le da un golpe a Chávez, la clase dirigente le da un golpe a Estado a Chávez, cosa que a mí me pareció espantoso, porque el tipo había ganado por elecciones. Y entonces estábamos en ese momento con Marcelo y con Paenza, se hacía un programa, y abrimos el programa con, hay que ver esa imagen, con nosotros y la bandera venezolana colgando de la mesa. O sea, éramos un comité chavista de repente, porque no queríamos un golpe de Estado contra Chávez. O sea, para los tipos que estamos diciendo, che, la democracia, ¿no te gusta un militar golpista? Después vienen los yanquis, y no me gusta que los yanquis. Es decir, sale Chávez, y parecía que estaba terminado Chávez, sale Chávez y ahí es el poder absoluto, y se va transformando el régimen venezolano en algo cada vez más como pesado en términos de respeto a las libertades individuales. Paralelamente empieza a ganar Lula, empieza a ganar Kirchner, empieza a ganar, bueno, Bachelet, empieza a ganar Correa, empieza a ganar Evo Morales, y Chávez aparece como el epicentro de esto. Y en el 2005 hay una reunión acá, con el que están todos ellos más Bush, creo que 2005 Bush hijo, y nada, le dan un baile, lo destratan a Bush hijo de una manera entre todos, que era impresionante, Chávez rosqueando con Kirchner, con Evo, qué sé yo, y hacen un acto con Maradona, se tienen que acordar, que estaban Maradona, Chávez, en Mar del Plata, en un estadio. ¿Qué iban? ¿Te acordás en el Viajes en Tren? Viajes en Tren, que me acuerdo una nota impresionante que le hicimos al actor, ¿cómo se llama el actor de O Ciudadano de Lustre? Oscar Martínez, que lo habían invitado, y él fue, y de repente se encontró un acto que no tenía que ver, y se bajó del tren, o se subió a otro tren y se volvió, y le parecía como nada, a mí era como una estudiantina, y esto, ¿hacia dónde va? Y era un momento de mucha ebullición, donde había muchos tipos, porque una cosa era Lula, otra cosa era Evo, y ponerse a pensar ahí, etc., era difícil separar, etc. Y es el acto donde queda el alca al carajo. Claro, el alca al carajo, está Maradona, está Chávez, tiene una fuerza bárbara. Y progresivamente hay un día, que a mí me pareció espantoso, pero mucha gente decía, mirá, que está cambiando Latinoamérica, y a mí me parecía espantoso, que Chávez se para en una plaza central, y dijo, ¿y eso de quién es? Entonces, no sé, es una joyería, expropiese. ¿Y ese otro de quién es? Expropiese. Y por la voluntad de un solo tipo, le quitaba bienes a otros. Yo creo que ese momento fue un momento terrible de la historia latinoamericana, porque si vos expropiás a cualquiera, sobre todo si expropiás a gente de clase media, o clase media baja, que tiene negocios, porque decís, me cargo la propiedad privada, y me importa un pito, porque el pueblo me respalde, que yo también precio el petróleo altísimo, claro, todo el mundo que tenía una propiedad empezó a decir, ché, me pueden expropiar a mí, y todos los amigos de él me pueden expropiar, entonces Cristina es amiga de él, y hace las retenciones, había un resonar de ese expropiese en Brasil, en Bolivia, acá, con muchísima gente, entonces eso reducía la capacidad de explicar medidas redistribucionistas que por ahí eran justas en otros países. Ahora, en un momento empezaron a haber colegas periodistas a ser golpeados, a ser censurados, a cerrar sus medios de comunicación, empezó a haber torturas, empezó a haber que hasta que se fue Chávez todas las elecciones fueron legítimas con mucha presión del Estado, pero una vez que se fue, hicieron de todo para proscribir gente, para prohibir elecciones, y finalmente termina todo desastroso, desastroso en lo económico, desastroso en lo político, desastroso en lo humano, porque vos ves millones de venezolanos dando vuelta por el mundo, exiliados de una dictadura empobrecedora, y bueno, claro, progresivamente, si había alguna pregunta sobre esto, en mi caso, que, a ver, si yo estoy contra la dictadura de Videra, no puedo estar a favor de la dictadura de Maduro, es decir, es una cosa elemental, pero que además fue pervirtiendo a la izquierda latinoamericana, o al centro izquierda, que no sabían qué hacer con esto, y entonces ofrecían un flanco total, vos estás a favor de los derechos humanos, ¿y por qué Venezuela? Ah, vos estás a favor de la generación de riqueza, ¿y por qué Venezuela? Ah, vos respetás la propiedad, ¿y por qué Venezuela? Y hasta hoy, hasta que aparecieron Boric, y ahora el nuevo Lula, titubeaban, tartamudeaban, dudaban, y cuando no coincidían, porque la relación del kirchnerismo con Venezuela era muy evidente, con lo cual, cada gesto de desplante o autoritarismo del kirchnerismo era visto con el prisma venezolano, y vos decís, che, no vas a hacer acá lo que hicieron en Venezuela, nosotros no somos Venezuela, pero de repente pasaba tal cosa con Clarín, tal cosa con un periodista, etcétera, entonces todo eso fue permeando todo, ayer nosotros entrevistamos a una periodista de radio venezolana, que nos decía, y en mi caso, desde muchos tiempos, desde antes de la muerte de Chávez, yo empecé a decir, eso es una dictadura, eso es una dictadura, con lo cual te decían, vos sos de derecha, vos sos pro yanqui, vos sos mercenario de no sé qué, etcétera, etcétera, pero siempre lo sostuve, siempre me pareció horroroso lo que estaba pasando, sobre todo, desde unos años antes de la muerte de Chávez, hasta hoy, hay cámaras de tortura, hay toda la cosa espantosa que uno piensa, y uno piensa gente, que acá defiende los derechos humanos, y defiende a Venezuela, y decís, flaco, me estás jodiendo, vos no querés en los derechos humanos, vos querés en los derechos humanos tuyos, no de los otros, entonces, en esa discusión, pero, yo estoy contando lo que yo pienso, no estoy diciendo que esté bien, y que esté mal, pero creo que hay muchos argumentos, a favor de lo que yo pienso, hay un argumento, que da Venezuela, para apostar por qué pasa lo que pasa, que son las sanciones norteamericanas, entonces dicen, hay muchos exiliados, porque hubo sanciones norteamericanas, y hubo boicot, y hicieron que caiga el precio del petróleo, etcétera, yo quiero decir dos cosas de esto, porque así lo veo yo el argumento, el primero, la dictadura militar, acá cuando argumentaba, por qué hacía lo que hacía, decía, porque había un ataque soviético, todavía hoy lo dicen, había un ataque, y entonces nos obligaron a nosotros a matar gente, y a torturarla, y a robarle a los hijos, y vos decís, pero sos el Estado, cómo hacer semejante barbaridad, la idea de que hay un poder extraño, que te agrede, y por lo tanto, te legitima, para matar, torturar, apretar gente, cerrar medios, de comunicación, es la típica idea de cualquier dictadura, incluso dentro de la democracia, las discusiones de algunos, por ejemplo, cuando Milley te dice, yo soy el agredido, yo escucho eso y digo, no me gusta cuando dices, yo soy el agredido, porque qué agresión está justificando, y lo segundo, más de política internacional, que por supuesto, Estados Unidos, es un dilema para los países de la región, qué hacemos con Estados Unidos, suponete que, vos no sos Macri, no sos Milley, que querés hacer, o Menem, que querés hacer relaciones carnales, el resto, qué hace con Estados Unidos, entonces vos tenés ahí, Néstor, Kirchner, que tenía una relación con Estados Unidos, más cordial, que buscaba la relación, Cristina, que tenía una más conflictiva, Lula, que tenía una muy buena relación siempre con Estados Unidos, pero buscaba alternativas para el desarrollo de Brasil, y así cada líder de izquierda, y la izquierda chilena, o la uruguaya, que tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, cada cual tiene su estrategia ahí, que haya un poder malo afuera, no te obliga a humillarlo, desafiarlo, etcétera, porque tal vez, la manera de ganar independencia, no sea esa, ahora, que vos desafíes a Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene poder, se la agarre con vos, tal vez sea, un hecho, impiadoso, Estados Unidos, o tal vez sea, un hecho, de poca inteligencia tuya, yo me acuerdo, ese discurso de Chávez, cuando decía, hay olor a azufre acá, en una asamblea de Estados Unidos, diciendo de Bush, yo decía, eso es una pelotudez, si, porque lo desafía personalmente, si vos después tenés que negociar, debe quedar muy bien, debe quedar que sos un genio para el mundo, para tu ego debe ser espectacular, pero después tenés que negociar con Estados Unidos, y entonces, en esa negociación tenés que ver, qué defendés, qué no, como con otros países, pero particularmente cuando los países son poderosos, entonces, pero después, volviendo a todo esto, lo que queda es una gran tristeza, porque es una oportunidad perdida, porque en un momento, aparece un líder, que parece que, que seguro que durante un tiempo, Chávez le dio al pueblo venezolano, lo que nadie le dio, y se transforma en un megalómano, en un dictador, en un tipo agresivo, en un tipo que por su capricho personal, toma decisiones que otros no, que le quita la propiedad a otros, y después se transforma en un asesino, y entonces, el que le sigue es más asesino que él, y persigue gente, y no le importa que se vaya la gente del país, con tal de que su camarilla esté rica, ¿qué hay para defender ahí? Y entonces, me parece que, todo esto que yo estoy contando de Venezuela, genera efectos en todo el continente, porque todos aquellos, que no se despertieron a tiempo de Venezuela, quedaron manchados por eso, por ser cómplices de una dictadura, que al mismo tiempo, cuando hablaban de la Argentina, decían, los otros son cómplices de una dictadura, entonces, hay un tema, que no tiene la intensidad de otros momentos, para quienes no somos venezolanos, pero para revisar, para revisar respecto de, qué significa ser, un tipo que quiere el progreso en un país, porque si alguien quiere el progreso en un país, y que la gente esté mejor, y que haya más integración, y que haya más derechos humanos, etcétera, pero termina siendo cómplice, de un régimen que al lado, está haciendo todo eso, que uno repudia para el país en el que está, y termina siendo poco creíble, pero bueno, esa es la posición que hay, y por eso yo, cuando insisto con el tema de Venezuela, es una dictadura, lo insisto porque estoy discutiendo, con un montón de gente, que no se atreve a nombrarlo de esa manera, pero que cree que, y que en eso, hay como un hueso duro, porque no te atreves a nombrar a Venezuela, como lo que es, entonces no te atreves a decir, muchas otras cosas que pasan, y quedas enredado, en una especie de, círculo chiquito, donde todos decimos lo que pensamos, y nos sentimos muy importantes, pero después de afuera, lo que se ve, es otra cosa, de lo que todos vemos, o de lo que vemos, lo que estamos, o los que ven, lo que están en ese circulito, así que por eso, a mí, así como, yo en la elección argentina, dije, voten a masa, con el éxito que tuve, si yo estuviera en Venezuela, probablemente, dijera, yo no tengo nada que ver con Eurrutia, y más, ni lo conozco, o con María Corina Mochado, pero me gustaría, que el domingo pierda a Maduro, y creo que, Maduro va a perder, la gran discusión acá, es si Maduro va a reconocer, que pierde o no, y Maduro ahora está, nada, tiene peleas con Borek, peleas con Alberto Fernández, peleas con Lula, o es el Maduro, más aislado que hay, y el problema serio, de reconocer para Maduro, la derrota, si es que, finalmente la reconoce, es que, se juega su pellejo ahí, porque hoy debe haber, todo tipo de acuerdos, de que mira, sigue la democracia, vos podés ir yendo, pero eso, esa dinámica, no sabés una vez que perdés el Estado, qué pasa, y qué pasa con los familiares, que empiezan a presionar, che, mi familiar tal murió, a tal lo mató, a tal lo mató, a tal lo torturó, qué vamos a hacer con eso, que si llega a ganar la oposición, va a ser una discusión muy fuerte, y después, la discusión sobre qué es la oposición, si es capaz de gobernar ese país, etcétera, pero en todo caso, quería arrancar, porque a mí me parece que, por Venezuela, porque me parece que es algo, tan central, para el debate político, y sobre todo, para el debate político, que, a ver, de la democracia de centro izquierda, en la Argentina, quedó muy manchada, por este proceso, ayer, escuchen, lo que es el contraejemplo de eso, en el audio número 16, Boric, el presidente chileno, diciendo lo que piensa, lo que pasa en Venezuela. Y lo que nos une con Lula, con Alberto, a quienes han hecho menciones, que somos profundamente demócratas, y por lo tanto, yo concuerdo, y respaldo las declaraciones, de Lula, que acá, no se puede amenazar, bajo ningún punto de vista, con baños de sangre, sino que lo que reciben, los mandatarios, y los candidatos, son baños de votos, esos baños de votos, representan, la soberanía popular, que debe ser respetada, a todo, evento, exigir, desde el lugar que tenemos, en el concierto internacional, que se respeten, las garantías electorales, si eso no fuera así, evidentemente, Venezuela, quedaría, en una posición, totalmente desacreditada, ante toda la comunidad internacional, muy bien, ahí estamos con Venezuela, después vamos a hacer una cobertura, que creo que es interesante, que creo que es, didáctica, creo que es, no sé, que ayuda a pensar, todo lo que pasa ahí, mientras tanto, si hay, exiliados venezolanos, escuchando, por supuesto, nuestro cariño, y ojalá, las cosas se normalicen, de tal manera, que puedan volver, a su país, y si no, que se queden acá, que los queremos mucho, dicho todo esto, paso un segundo tema, ya vamos a hablar, hablamos hace un ratito con, sobre economía, con Jairo, aunque vamos a volver, sobre el tema, porque hay dos o tres temas, que le quiero consultar, pero ayer pasó algo, que conmovió a todo el mundo político, que es la muerte, de la hija de Ricardo López Murphy, Ricardo López Murphy, vos hables con quien hables, te van a decir, estén de acuerdo, con el tema, es uno de los buenos tipos, que tiene la política, es un tipo, realmente muy correcto, está enfrentado con mi ley, ustedes saben, porque mi ley no le perdon, que en 2021, haya presentado su lista, para competir con él, ayer, López Murphy, hizo un tweet, que dice, con gran dolor, comunico el fallecimiento, de mi querida hija, Analia Elena López Murphy, lo que se sabe, siempre la familia, fue muy discreta, respecto de cuál era, la enfermedad que la afectaba, ella vivía en Estados Unidos, y él, en un momento, le dio un reportaje, a Luis Novaresio, muy conmovido, porque, se sentía dividido, porque no podía estar, en Estados Unidos, todo el tiempo, porque era diputado, y él, lo explico, para que ustedes entiendan, el contexto, y se produjo, este diálogo, escucha. ¿Por problemas personales, superados? Bueno, una parte, muy delicada de eso, y muy dolorosa, sí, otra parte no, y fue la única vez, que he sentido, a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto, entre mis obligaciones, cívicas, y mis afectos, y me ha costado mucho, mucho, cumplí con mi deber, lo he hecho, pero me ha costado. ¿Puedo preguntar, hasta no invadir, la privacidad, de qué se trata? Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia, a un esfuerzo supremo, para sustituir, lo que debió haber sido mi rol. Es un fragmentito, más largo, que bueno, imagínense, un padre sintiendo esto. Ayer, López Murphy puso, con un gran dolor, comunico el fallecimiento, de mi querida hija, Analia Elena López Murphy, y hay acá un tema, delicado, político, porque empieza a haber, comentarios, de gente conocida, debajo del tuit, porque hay gente conocida, y gente anónima, pero que juega en este momento, un pequeño rol político, porque son tuiteros, muy cercanos a mi ley. José Luis Espert, que está en otra posición, le dice, mi más sentido pésame para vos, tu esposa y el resto de tu familia, en este momento de tanto dolor, todo mi cariño para ustedes, abrazo. Guadalupe Vázquez, periodista de La Nación Más, dice, lo siento tanto, querido Ricardo, mucha fuerza para vos, y tu mujer en este difícil momento, que en paz descanse. Traductor, que es uno de los tuiteros, de cercanos a mi ley, dice, que en paz descanse, Ricardo, mucha fuerza en este difícil momento. Y Taís Hackman, que es un diputado de izquierda, que probablemente discutiríamos mucho, si habláramos sobre Venezuela, dice, mi más sentido pésame. Elisa Trota, representante, fíjense, 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 la variedad, la embajadora de Guaidó, en la Argentina, dijo, lo lamento muchísimo, Ricardo, un abrazo enorme, que su memoria sea bendita. Daniel Adán le publica, mi más sentido pésame, abrazo. Cecilia Moró, líder de, fuerza renovadora, expresidenta, de la Cámara de Diputados, mi más sentido pésame. Silvia Lospenato, no debe haber más profundo, dolor más profundo, que el que está atravesando en este momento, deseo con toda mi corazón, que vos y tu familia encuentren, consuelo, querido Ricardo. Nicolás Márquez, gran abrazo, Ricardo Pemul, filamento en el alma, tan irreparable pérdida, rezaré por su alma. Roberto García Moritán, Marcelo Duclos, Guillermo Moreno, mi más sentidas condolencias, Ricardo, fuerte abrazo. Graciela Ocaña, lo lamento mucho, Ricardo, un abrazo grande. Lucas Liach, ay Ricardo, qué dolor, una alumna y colega divina, llena de luz, te mando un abrazo enorme. Laura Alonso, lo lamento mucho, Ricardo, mucha fuerza para vos y tu familia en este momento. Waldo Wolf, Pablo Dugan, Roberto Kachanosky, Martín Lidbach, Leandro Santoro, Patricia Burri, Liliana Franco, Diego Recalde, Rogelio Frigerio, Endal Lombardi, cantidad, Fausto Espotorno, Domingo Cavallo, María Eugenia Tallerico, Franco Rinaldi, Tipito Enojado, María Eugenia Vidal, Julio Garro, Rodolfo Lare, siguen y siguen gente escribiendo, gente conocida, salvo uno. Hay uno que no escribió. ¿Quién no escribió? Miley. Dicen que le mandó un WhatsApp y que López Mulfi respondió con un gracias, pero vos tenés acá un montón de gente que sabe perdonar discusiones políticas y hay uno que no. A mí me parece que uno piensa cuán grave es esto para el país en términos de cómo anda la gestión económica y la verdad que poco. Pero revela mucho el alma de esa persona. No sé qué revela. Revela resentimiento, revela incapacidad de tener empatía, incapacidad de separar lo importante de lo secundario, revela crueldad, revela... porque él es muy expresivo. Y él es muy expresivo respecto de todo, de todo y de todos todo el tiempo. Y en este caso no es capaz de decir, acaba de morir, tenemos diferencias, pero la verdad que me parte el alma y lo que puede ayudar y acompañar a la familia. Algo que es casi como que no hacerlo es imposible. ¿Cómo no lo vas a hacer? Y además es alguien a quien conoce mucho y nada, simplemente mostrar el dolor por esto. Yo ayer pensaba, un periodista que conocemos joven, que es muy exitoso, Tomás Rebord tuvo un hijo y López Murphy murió su hija y pensaba, nada, cómo la vida, pensaba dando vueltas, qué sé yo. Y por supuesto que desde acá nos sumamos a toda la gente que le transmite el cariño y nada, el dolor compartido a Ricardo López Murphy. Que de verdad, mi experiencia con él como periodista es la experiencia que tiene todo el mundo, que le dedica que es una buena persona. Una buena persona con la cual uno piense distinto. Me impacta mucho también la cuestión, mi ley, saliéndose de lo que cualquier ser humano hace en esta situación. Pero bueno, cada uno con su alma, en todo caso refleja un alma con límites para sentir o expresar el dolor que sienten los demás. En tercer lugar está la economía. Me fui un poco de mambo, así que lo vamos a hablar ahora cuando volvamos de la tanda. Pero me interesa mucho la evolución de los salarios, que parece que están mejorando un poco en los últimos meses. Y me interesa mucho saber si finalmente el gobierno va a tener alivio con las reservas, con un préstamo del FMI. Vamos a hablar de las reservas que ayer perdieron otra vez como 200 millones, o sea, viene como una sangría de reservas permanente que es bastante angustiosa para verla cuando uno lo ve día a día. Vamos a hablar también de las Olimpiadas, donde los argentinos ayer perdimos al rugby y fuimos silbados de una manera estruendosa una vez más. Y de todo eso de acá a las 10 de la mañana y tenemos una nota bárbara a las 10 de la mañana. No, nota no, hoy hablamos solos con Reinaldo, así que quédense y estemos juntos un rato más. 8.30, ya mi Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana. 7 grados, 6.